Pon este ahí en el carrito. Tíralo allá atrás. Andamos haciendo el mandado porque, bueno, pues no tenemos casi nada en la casa. Entonces venimos a la distribuidora El Florido y ando aquí, pues comprando las cositas que voy a necesitar para hacer comida en la semana. ¿Verdad, Gia? Gia es mi ayudante. No, 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 latas de atún no. Cuidado, no vayas a tirar todo. Vean, qué barato el papel de baño. ¿Qué agarraste, Gia? Ay, no. Esos no los necesitamos. ¿Ok? Vamos a buscar otras cositas. Voy a llevarme un cafecito porque... Pero este es el normal. No hay del descafeinado. ¿Qué, mi amor? ¿Qué quieres? Necesitamos jabón para lavar porque tengo mucha ropa de Gia que debo lavar. Veamos. Andaba buscando fabuloso. Acá está arriba. Me gusta este moradito. Siento que es el que huele mejor. Este no lo puedes agarrar tú, mi amor. Sí. Sí. Ya se me aburrió la Gia, así que tengo que apurarme, apurarme. Porque lo próximo que va a hacer es llorar para que la baje. Ok, jabón. ¿Qué jabón compramos? ¿Quieres unas papas? Papas no. Ya vamos a pagar. Y aquí llevo todo el mandado. Ya estamos por pagar y por irnos. No, 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 no. Oigan, amigos, pues ya salimos del súper, ya hicimos el mandado. Oigan, ¿qué onda con el clima en Tijuana? Está súper, súper caliente. El sol quema. Estoy sudando bastante de la cara de todos lados. Oigan. No, no, no. De verdad que hoy sí se antoja como que poner la alberca en casa y estar ahí a gusto. Pero bueno. Oigan, ¿qué creen? Estoy muy emocionada, muy feliz. Porque así como leyeron en el título del video, Gia va a tener una mascota. Vamos a tener un nuevo integrante en la familia porque vamos a adoptar a un cachorrito. Uy, estoy súper emocionada, súper contenta. No sé, no sé. Quiero ya ver la reacción de Gia cuando vea al cachorrito. Estoy muy feliz porque tengo mucho tiempo queriendo una mascota. Gia le encantan los perritos. Ella siempre que mira a uno los quiere agarrar, los quiere besar. Entonces yo sentía que eso le hacía falta a mi hija. Aparte de que es bueno, bueno, a mi punto de vista es bueno que un niño crezca con una mascota porque van como que agarrando responsabilidades, sienten como que más empatía hacia los animales, hacia los seres vivos. Entonces a mí me encanta esa idea. Y estoy un poco nerviosa porque también tener una mascotita es como tener otro hijo. Entonces voy a tener dos bebés en casa y estoy feliz, estoy nerviosa. Soy, no sé, un mundo de emociones en este momento. Y ahorita lo que vamos a hacer es ir a recoger a este cachorrito. Yo estoy en un grupo de maternidad y ahí miré que una de las mamás del grupo publicó que estaba dando una adopción a este bebé porque pues ya no podía cuidar de él y todo, pero que buscaba una familia responsable. Entonces yo le mandé mensaje y le dije que pues si le agradábamos como familia para este bebé y nos dijo que sí. Entonces ahorita acordé de ir a verla, solamente que ella termine de comer y nos arrancamos para buscar al bebé. Y estoy muy feliz. No tengo nada, no tengo nada para ponerle al cachorrito. No tengo camita, no tengo nada, ni trastecitos. Pero ahorita que me lo dé, le pregunto pues qué comida es la que le está dando y como que los cuidados que ella lleva con él para yo también darle pues esos mismos cuidados. Y pues después comprarle sus cositas y todo para que esté cómodo, esté feliz. Y mi hija va a estar súper feliz, de eso estoy segura. Pero bueno ya, mucho bla, bla, bla. Dejen, termino de darle de comer a Gia. La siento en su silla y nos vamos por el perrito. Vean, aquí está la Gia bañada en sudor. ¡Qué mi amor! Está un poco de mal humor porque el calor de verdad es exagerado. Bueno, ¿te presto el teléfono? ¿Quieres el teléfono? Sí, no. Le voy a prestar el teléfono para que me deje conducir tranquila y llegar. Vamos a ir por un perrito. ¿Quieres un cachorrito? ¿Quieres adoptar un cachorrito? Chiquito. Sí, un cachorrito, mi amor. Vamos. ¡Miren, amigos! Ya tenemos este bebecito y la Gia está emocionada. Vean, está agarre y agarre. Mi amor, es tu bebé. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿La vas a cuidar mucho? Mira la Gia cómo se ríe. Ay, qué hermoso, ¿verdad? Ahí se va a ir en tu silla él. Se va en tu silla y tú dónde te vas a sentar. Dejen la comoda allí en la silla para irnos a la casita y ya. Ay, para que pueda jugar con su bebé, con su amiguito. Vean, allá va Gia con el bebé en la silla. No quiso que me lo trajera. Se lo quise quitar para yo traérmelo aquí y estaba llorando. Ay, qué hermoso. Dile, hola, bebé. Pues ya hemos llegado a casa despacito, mi amor. Y aquí está este pequeñito, vean. Anda conociendo todo. Qué bonito, mi amor. Cárgalo con cuidadito. Ay, despacito, mi amor. ¿Es tu bebé? Sí. ¿Cómo le vamos a poner a este bebé hermoso? ¿Cómo le vamos a poner? Vamos a dejar que se... Déjalo, déjalo caminar un poquito. Gia nomás quiere traerlo en brazos. Vean qué hermoso. Despacito, despacito. Tengo que enseñarle a Gia cómo agarrar a los animalitos porque ella es una bebé y es la primera vez que tiene a un cachorrito, entonces... Ay, miren qué hermoso. ¡Cachorrito! Vamos a darle agua a ese cachorrito. Anda conociendo su nuevo hogar. Sí, es su nuevo hogar aquí con nosotras. Mi bebé anda por todos lados. Deja el tranquilo, mamá. No la apachurres. ¡Vente! ¡Vente, pepe! Todavía no tiene nombre. Tenemos que buscarle un nombre a esta cosita. ¿Cómo le pondremos? En comentarios, ayúdenos, por favor, a escoger un nombre bonito. Un nombre que sea cortito y fácil de que Gia lo pueda repetir para que ella, pues, pueda nombrarlo. ¿Qué, mi amor? ¡Mami! ¿Con mami, vi? Hola, bebé. ¿Quieres agua? En un ratito más vamos a ir al súper otra vez a agarrarle las croquetas y unos trastecitos para darle la comidita. ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Qué es eso? ¿Estás emocionada con tu bebé? Vean, le traje un trastecito con agua. Gia no puede jugar a la pelota a él, mi amor. Gia quiere coger la pelota. Mira, chiquito, ¿quieres agüita? Me puse agüita de garrafón aquí en ese trastecito. Va a tener sed porque está haciendo mucho calor. ¡Ay, sí, tiene sed! Pero así no se toma, bebé. Ven. Vamos a acomodarte para que tomes agüito. Ven, mi amor. Estás un poquito tímido. Mira. Aquí hay agüita. ¡Ándale! ¡Gia! Tú no, tú no puedes tomar así, Gia. ¡Ay, Gia! Creo que le va a querer copiar. Aquí se le cayó una basurilla. Mira. ¿Cómo toma agua el cachorrito, mi amor? ¿Quieren más? ¿Qué? 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 Ay, 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 el agua, el agua, el agua. ¡Qué bonito juega! ¡Qué hermosa! Cuchi, 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 cuchi. ¡Aww! Pues Gia, ya la vieron, está feliz, está emocionada con su nuevo bebé. Y, bueno, ahora vamos a buscarle un nombre y también a comprarle cositas y todo. En San Diego hay muchas cosas para mascotas bien hermosas. Aquí en México creo que también hay una tienda para mascotas, pero siento que no hay tanta variedad y son más caras las cosas para mascotas. Y allá, como casi todo mundo tiene mascotas, siento como que hay demasiado, demasiado para agarrar. Entonces, yo creo que el fin de semana vamos a ir y aprovecha a comprarle, pues, sus cositas y todo. En estos días, hoy o mañana, voy a llevar al cachorrito al veterinario para sus vacunas o preguntar qué es lo que, los que se le deben hacer a los cachorritos desde tan chiquitos. Se me hace que sí les toca vacuna. Y, pues, si quieren les grabo el proceso y todo eso. Pero sí, estamos muy felices con el nuevo integrante de la familia. ¿Dónde está? Sí, ya, le diste un baño. Vean, aquí está. Hola, mi amor. ¿Qué, mi amor? ¿Es tuyo? ¿No me lo quieres prestar? Ay, es mío también, ¿ok? ¿Y esto? Sí. Agua, él ya no quiere agua, ya tomó suficiente agua. Oigan, y en otras noticias, ¿qué creen? Las recámaras, nuestras habitaciones de ahí arriba, ya casi están listas. Si quieren, vamos a darle un vistazo para que vean. Yo creo que para la siguiente semana ya nos vamos a estar cambiando. Gia, ¿quieres venir conmigo? Gia, ahorita no me pela, está entretenida acá. Ahorita vengo. Gia, mami. Ven, ¿quieres que el perrito también vaya al cuarto? Mira, él sabe subirse solo. Con cuidado, con cuidado, que está medio peligroso aquí. Ven, te cargo a ti y al perrito, porque me da miedo que él también se caiga. Ay, cuidado, Gia, que hay demasiadas cosas peligrosas. Uy, con cuidado. Eso. Guau. Guau, vean, ya tenemos los Z en los cuartos. Ey, no, eso no, peligroso, peligroso. Oh, Gia. Le pusieron este papel aquí para poder pintar, porque hoy van a pintar la recámara. Bueno, ambas recámaras las van a pintar hoy. Pero sí, ya las dos tienen piso. Ya solamente es cuestión de... Gia, no, deja ahí. No despegues eso. Ven, deja ahí. Ya solo es cuestión de pintar, poner las puertas, comprar lámparas y cortinas. Y ya la siguiente semana yo creo que ya vamos a estar aquí arriba. Ya les voy a mostrar cómo vamos a decorar, a organizar todo. Vámonos, Gia, porque aquí como que tú vas a hacer vuestroso. Vámonos, vente. Vamos a jugar con el bebé allá abajo. Pero sí, miren, ya, ya ha avanzado la cosa. Gia, vámonos. Vente. Y ya me voy. Bye. Vente, vamos a jugar con el bebé allá afuera. Ya se ha llegado la hora de la comidita, oigan. Hice fettuccine, pues con pechuguita. Y aquí está lo de Gia, lo mismo. Voy a buscarla porque anda jugando con el perrito. Y no hace caso de venir a comer. ¿Dónde están, niños? ¿Dónde está el perrito? ¿Qué anda haciendo? ¡Ah! ¡Sí está comiendo una chancla! ¡Ay! Gracias, mi amor. Es que le gusta jugar con los zapatos. ¿Sí? ¡Travieso! Voy a tener dos niños haciendo travesuras aquí. Vénganse a comer. Bueno, Gia, vente a comer. Vamos a comer, vente. Ven, chiquilín. No, no, no. Capaz que si entra al baño, saca la basura del baño y todo. Vente, chiquilín. Vénganse. ¡Ay, qué precioso! Gia se acaba de levantar de su siesta. Por eso la ven así toda despeinada. Ahorita que coma, voy a darle un bañito a ella para irnos por la comida del cachorrito. ¡Mira! ¡Mira! ¡Le gusta la pelota, Gia! ¡Te gusta la pelota! Gia también quiere que le agarre la mano. Hazle, hazle así, hazle. ¡Au! ¿Duele? ¡Guau, guau! ¿Qué te hizo el guau, guau? ¡Au, sí, muerde duro! ¡Au, están filositas tus dientecillos! ¡No, la Gia sí va a llorar si le agarra los dedos! ¡Vamos a comer! A lavarse las manos con agua y jabón. A ver, la otra. Un poquito de jabón. Vamos con jabón. La otra. La otra. ¡Listo! ¿Está rico? Comete tu pollito, ¿ok? ¿Qué comes, Gia? ¡Listo! ¡Ay, ay, ay! ¡No me caes! El perrito, el perrito. Él no puede comer eso. Al ratito vamos a ir al súper a comprar sus croquetas. ¿Sí? Vamos a comprar su comidita. ¿De acuerdo? ¡Pito! El perrito. Mira, ¿cómo se llama este? ¡Espagueti! ¡Mmm! ¿Te gusta el espagueti? ¡Wow, wow! ¿Cómo se llama, mi amor? ¿El espagueti? A ver, di espagueti. ¡Piquito! Gia es fan, fan de las pastas. Siempre que hago espagueti o fettuccine o algo, ella siempre repite. Le gusta mucho. ¡Brócoli! ¡Mmm! ¿Está deli? ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Muy bien! Ese es pollo, es pechuga. ¡Caliente! ¡Está caliente! ¡Uy! Vamos a esperar a que se enfríe, ¿de acuerdo? ¡Ay! ¡Le soplas! ¡Muy bien! ¿Me das a mí? ¿Que te lo soplen? ¡Listo! ¿Dónde estamos? Oigan, ya estamos aquí en la veterinaria. Venimos a traer a esta chiquitina, su vacunita. Vente, mi amor. Porque no tiene ninguna, entonces le hacen falta sus vacunas. Vamos a ponerle la primera. Vente, corazón. Vamos a bajar allí. Vean, aquí a este granero. Es a donde vamos a ir. ¡Vamos, ven! Vean, aquí voy con mis dos chiquitillos. ¿Dónde estamos? Vamos a vacunar a este bebé. ¿Qué pasó? Ahorita te cargo. Vean, está vacío. Por ahorita no hay más pacientes más que nosotros. Vamos a esperar al doctor. Bueno, veterinario. ¡Vean lo que nos encontramos! Muchos ratoncitos. ¡Hámsters! ¡Mira! ¿Te gustan? No, no le metes la mano. Miren, por acá hay gallos. Gallos, conejitos, palomas. Vean, qué bonita gallina. Está bien extraña. Está muy padre. Acá hay otra. Y unos gallos grandes. ¿Qué son, Gia? ¿Conejo? 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 ¿Tú quieres un conejito también? Sí. ¿Quieres un conejito? ¡Hámster! ¡Hámster! ¡Mira los conejos! ¡Hámster! ¿Quieres uno? ¡Hámster! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vente, mi amor! ¡Diles adiós! ¡Diles bye! ¡Bye! ¡Bye! ¡Vámonos! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ahí no hay nada! Está vacío. ¡Vámonos! ¡Vente! ¡Gii! Oigan, amigos. Pues ya regresé del veterinario. Pero, ay, no sé, no sé. Me quedé un poquito inconforme con lo que me dijeron. Lo llevé a vacunar, como les dije. Y el veterinario me dijo que no lo podía vacunar. Porque, como nos lo acababan de dar, el perrito aún estaba adaptado a nosotras. Entonces, que si le ponía la vacuna, le podría afectar negativamente. Que tenía como que esperara que el perrito, pues, se familiarizara con el entorno, con nosotros, las personas que estamos en esta casa. Y que más o menos en una semana se lo lleve de vuelta y ya entonces sí lo vacuna y lo desparasita. Yo no sé si esto sea un mito o sea realidad. Ahorita ya es tarde. Ya van a dar casi las seis de la tarde. Ya si me voy a otra veterinaria va a estar cerrada. Y, bueno, regresando al tema. Lo que voy a hacer es que mañana llamaré a otra veterinaria. A ver qué me dicen en otra parte. Pero ahorita le vamos a dar comida. En la veterinaria que fui, me regalaron esta muestra gratis. Es que según es mejor comida que la que este cachorrito comía. Él comía Pupi Chao. Yo la verdad no sé de marcas de comida para perros. Pero según esta es buena. Entonces vamos a probar a ver si le gusta, si la acepta. Y ya después vemos qué tal le cae. Y si todo bien, pues le compramos de esta marca. O si ustedes saben de una comida buena para cachorritos, también recomiendenmela abajito. ¿Ven? Vamos a comer, ¿ven? Aquí Gia me va a ayudar a darle comida, ¿verdad mi amor? No tenemos trastecito, entonces voy a darle en esta tapa de café. Tenemos que comprarle trastes, tenemos que comprarle camita, collar, muchas cosas a este perrito. Pero ya eso será, yo creo que cuando vayamos a las tiendas allá de San Diego. Porque les digo que hay muchísimas cosas bien padres. Dejen, abro la comidita. Gia quiere ser la que le va a servir. Aquí. ¡Ay, pero qué, espérate! Eso iba a decir, mi amor, que me esperaran. Apenas te iba a decir cómo. Se me adelantaste. Vamos a echarle aquí poquita. Ay, 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 ay. A ver, ayúdame a recoger la que tiraste afuera del platito, ¿ok? No, 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 es que Gia la va a agarrar para jugar. Ayúdame, mira. Aquí échalas. Échalas todas las croquetitas ahí, también chiquitas. Tú no te la vayas a comer. No, no, no. Dios mío, ¿por qué todo lo que digo tú lo haces? Dije, no te la comas y es lo primerito que hiciste, Gia. Déjalo. Él va a comer solito, mi amor. Él sabe, mira. Él aquí está agarrando del piso. Ay, disculpen que el piso esté todo sucio, pero lo trapeé en la mañana y ya otra vez se ensució. Bueno, deja, deja. Él va a comer su comidita, ¿ok? Bueno, amigos, nosotros aquí nos vamos a despedir de este video. Ahorita me voy a poner a descansar un rato. Voy a meterme a bañar porque, oigan, qué calor tan horrible está haciendo. No podíamos terminar el video sin que nuestro nuevo integrante de la familia se despidiera, ¿verdad, Gia? Dígale, adiós. 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 Aquí están mis dos hijos. Adiós. Los queremos mucho. Bye.